¡Ay, desengañarme! ¡Esa precisa de tiras! ¡Buenos días, señor! ¿Me apetece algo de comer? Como dices, no hable español. ¡Un momento! ¡Estoy hablando español! ¡Qué diablos! ¡Realmente estoy hablando español! ¿Qué tal que Mrs. Clay, mi profesora de español, me podía oír? Ella siempre decía que yo le podría juntar dos frases. Según veo, estaba equivocada. ¡Hola! ¡Mucho gusto! Me llamo Elliot. Hola, Juan. Hola, Esteban. ¿Dónde está esta biblioteca? Esta es la casa de mi tía. No, gracias. Soy alérgico a los crustáceos. Señor, ¿se siente bien? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No podría estar! Bueno, el desayuno ya está preparado. Y después, a la caballeriza. Los hombres quieren que vaya a los establos para que vea el nuevo semental. ¿Establos? ¡Oh, mis establos! ¡Qué bien! Deja la pregunta a mi querida esposa si quiere venir conmigo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!